Mira como empieza Si yo puedo bailar esto Lo puede bailar cualquiera ¿Qué estamos bailando? Salsa caleña ¿Salsa caleña? ¿De qué parte de Colombia es? De Cali Si es caleña Yo soy medio huevón Si es salsa caleña Mírame Vení conmigo Tu nombre Natalí Natalí Esto se llama El sombrero volteado ¿Welteado? Vuelteado ¿Por qué? Porque permiso Empieza aquí Y sigue, 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 sigue Hasta que se acaba ¿De dónde es este sombrero? De la costa norte del país Costa norte ¿Es el eje cafetero Porque lo son No No Más arriba Más arriba Del eje cafetero Esta puede ser de más abajo De la zona andina Mochila De la región del norte De la comunidad Guayú ¿Sí? ¿Se están dando cuenta Por qué estamos así Vestidos de colombianos? Porque En esta plaza Que es la plaza de San José Se viene la fiesta De Viva Colombia En Mendoza ¡Viva Colombia En Mendoza! ¡Viva! No puede haber móvil Sin comida típica ¿Quién me cuenta esto? ¿Cómo hacían? Vení Hola Julio Hola Bella ¿Cómo estás? Bien, gracias Bueno, contame ¿Qué tenemos acá? Ahora tenemos patacones En diferentes variedades Tenemos jarepas No, no volvieron Es una comida Tenemos empanadas Y tenemos Cazuela de marisco Claro, no volvieron Los patacones No se asusten Cazuela de marisco Fría que voy a pasar De probarla Porque si no Me puede ser tremendo La diferencia Porque venimos De probar la empanada Chilena camarón queso Esta empanada colombiana Tiene Tenemos un amigo Que se llama Isaías Isaías Dice Es la primera vez Que voy a salir En Canal 7 ¡Choque los 5 Isaías! Bueno ¿Qué tiene la empanada Colombiana? Es a base de maíz La base de maíz También las hacemos Con camarón Con queso Pero estas tienen Carne y pollo Carne y pollo Ajá El patacón Es la banana Es la banana Claro Pero yo veo Como carne acá No, sí Pero viene rellena Está frito eso Pero la banana Mira acá abajo Ah, tiene Es como una Oh, es una tostada Mira, perdón Ya nadie la come Mira esto Mira esto Es el patacón Es la banana frita Sí La carne y el queso ¿Por qué se ríen? Si esto es muy serio Porque lo mancíaste todo La carne y el queso Y se lo va a tener que comer ahora No, sí, es mío Es mío Es mío, es mío No es de nadie más Y bueno Pero es que si como Sí, entra Voy a comer Y mientras voy a ir degustando ¿Quién me va a enseñar El paso de la cumbia colombiana? Vamos ¿Qué tal? Agridulce Agridulce Y tenemos un cierre de lujo Vamos Aquí está Es cubano eso Vamos Ahí va, ahí va Las cinturas Son las cinturas Bueno, aparece ese día Que no pasa nada Ah Mira esto No sé por qué no queda colombiano No, no, no Ey, 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 ey Aplausos para nosotros Ustedes saben que yo soy un gran tomador de ron Por mi hermano que vive en República Dominicana Tienen un ron maravilloso que se llama Viejo Caldas Bien alcohólico, muy rico Así que te estamos invitando a que comas lo colombiano Tomes lo colombiano Bailes lo colombiano Y salud, me cansé Yo lo doy Y para el cierre porque es Colombia en Mendoza Los muchachos de Qué Bonito ¿Cómo estamos? No tienen mucha pinte colombiano ustedes No, somos bien argentinos, mendocinos Pero bueno, le hacemos el aguante a los colombianos Ya es el segundo año Al fondo de la bandera Al fondo de la bandera ¿Qué van a cantar ustedes? ¿Qué van a hacer? ¿Hacen cuarteto? Hacemos cuarteto, sí señor Bueno, ¿qué nos van a regalar para el cierre? A ver, vamos a hacer algo a capela Sí Antes que arranque porque nos vamos con esto Sábado y domingo, Plaza de San José Acá cerquita en la terminal Colombianas hermosas Toda la cultura de Colombia en Mendoza La invitación y nos despedimos con ¡Qué bonito! ¡Adelante! Gracias, Juli ¡Gracias! ¡Gracias!